Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, empresa alemana, anuncia millonaria inversión en aeropuerto de Santa Lucía, casi 300 millones de pesos, todos los detalles sobre esta inversión en el nuevo aeropuerto, aquí te los tenemos, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento. Como ya te platicaba, Santa Lucía sigue dando de qué hablar, un aeropuerto que ha estado en una controversia, incluso desde antes de su construcción. Y es que el país se dividió entre los que querían que continuara la corrupción con el aeropuerto en Texcoco y entre los que querían que se acabara de tajo con el negocio millonario provocado por Enrique Peña Nieto para unos cuantos, un derroche de recursos y un impacto al medio ambiente. Entonces, una vez que se eligió Santa Lucía, que se sometió a consulta y que el pueblo se decantó por la opción de la base aérea, ahora las aerolíneas se pusieron de acuerdo, algunas, para decir, nosotros no vamos a operar en este aeropuerto, nosotros no queremos el aeropuerto de Santa Lucía, nos genera incertidumbre, nos genera pérdida de negocios, no vamos a invertir. Y ahora resulta que sale una empresa alemana de mensajería reconocida internacionalmente a jugársela, a rifársela con Santa Lucía y a decir, gobierno de México, aquí están mis 300 millones de pesos, yo voy con Santa Lucía. Y no voy a dejar pasar esta oportunidad para hacer crecer mi negocio. Así que, si quieres saber de qué empresa se trata, aquí te lo voy a platicar. Pues la empresa más importante de mensajería que existe en el mundo, ya sabrás cuál es, es de contenido amarillo con letras rojas. DHL anuncia inversión de 300 millones de pesos en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Como ya lo escuchaste, anuncian 300 millones de pesos. La empresa de mensajería DHL informó que hará una inversión de 300 millones de pesos o de dólares. Miren, esta nota confunde en el título, primero dice de pesos y acá abajo dice de dólares. Sin duda, la divisa que sea dólares o pesos nos va a indicar pues una fuerte inversión, 300 millones de pesos es un dineral. Ahora que si fueran dólares, pues ya estaría exagerado, ¿no? Pero bueno, se aprecia la confianza que tenga esta empresa en nuestro país. Así como también invertirá en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. DHL recalcó que nuestro país es muy importante para ellos, pues su negocio representó el 2% de las ventas a nivel mundial. La empresa de mensajería dio a conocer que con esta inversión se crearán más de 3,500 empleos en el país. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió a Mike Parra, quien es el CEO de DHL Express para América. Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. Y Manuel Montes, director jurídico senior de Asuntos Gubernamentales de la Empresa. La reunión se llevó a cabo en el Palacio Nacional en agosto de este mismo año. Los directivos de DHL dieron a conocer que el presidente de la República solamente durante 2019, la inversión de infraestructura, retail, seguridad, tecnología, oficina y equipo para clientes asciende a 46 millones de dólares. Informaron también que el sureste del país contó con una inversión de 6 millones de dólares. Esto fue con el objetivo de aumentar la capacidad de diversos centros de intercambio de paquetes ubicados en Veracruz, Poza Rica y Puebla. Informaron también que invertirán 300 millones de dólares para la modernización de la flotilla e infraestructura. Y con esto disminuir las emisiones de carbón. Y esto fue lo que dijo su presidente. Para 2050 seremos una firma libre de emisiones. Siempre nos hemos comprometido con la sustentabilidad. Y como científico considero que debe estar en nuestra agenda desde 2008. Hemos estado ocupados en este tema. Y hoy hemos logrado una eficiencia de reducción de contaminantes en 38%, confirmó el CEO de DHL. Finalmente se dieron a conocer que este año 19 millones de dólares en expansión del Juve, en el cual se ubica la zona industrial de Tres Ríos. Dicha unidad se creó con el fin de satisfacer la demanda del comercio electrónico. Y aquí aparece López Obrador con los personajes ya mencionados. Director Jurico, director de DHL México, director de DHL América Latina y Andrés Manuel López Obrador con una camiseta de Pumas firmada. Pues qué opinas del rechazo de distintas aerolíneas a invertir y la fuerte inversión que va a realizar DHL en el aeropuerto de Santa Lucía. Sin duda alguna, una inversión importante que representa, número uno, apoyo al aeropuerto de Santa Lucía. Número dos, inversión en nuestro país. Número tres, generación de empleos. Y número cuatro, una mayor comodidad para quienes enviamos paquetes a cualquier otra parte de la república. Pero si quieres saber quiénes son las empresas que se negaban a participar en Santa Lucía, pues aquí están. Aseguraron que las operaciones entre Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía serán difíciles. Incluso buscarán aterrizar solamente donde exista la demanda y conexión a otras ciudades. Copa Airlines, Aviaca, Latam Airlines aseguraron que las operaciones entre la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía serán difíciles. Incluso buscarían aterrizar solamente en donde exista la demanda y conexión a otras ciudades. El director de Aviaca Holdings, Hernán Rincón, mencionó que la compañía no volará a los tres aeropuertos. Lo ideal, sostuvo, era tener un solo aeropuerto donde estén todas las conexiones e infraestructura. En tanto, el director de Latam Airlines, Enrique Cueto, dijo que la compañía estará en el aeropuerto donde pueda realizar las operaciones domésticas con aerolíneas mexicanas. Mencionó que es lamentable para la región la cancelación del nuevo aeropuerto. Una vez más, el realismo mágico, que es hermoso en la literatura, es un desastre en lo económico, dijeron. Para Pedro Ailborn, director de Copa Airlines, la cancelación atrasará la solución de la saturación actual al aeropuerto, lo que significará un sufrimiento para el turismo, las inversiones y todo lo que depende de la conectividad aérea. Mientras Air Canada, en México, Luis Noriega afirmó que cancelar el Naim fue una gran decepción, tanto para la aerolínea como para la industria aérea y genera incertidumbre. Pues bien, ¿qué opinas? Si no quieren invertir, pues que se vayan, ¿no? Realmente están los que se necesitan y quienes no quieren estar, pues que les vaya bien, ¿no? Estas son las condiciones de un nuevo gobierno, estas son las condiciones de un gobierno que busca erradicar la corrupción, estas son las condiciones de un gobierno que busca garantizar la seguridad aérea a todos los mexicanos y a todos los visitantes a nuestro país. Así que, pues, quienes no quieran cumplir con estos dos requisitos, que se vayan y desde aquí les digo adiós y bienvenida a la inversión de DHL en este nuevo aeropuerto. Ya dijo también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no van a obligar a las aerolíneas a operar en Santa Lucía, lo que yo te dije, que vengan quienes quieran, que se vayan quienes se quieran ir. Mientras que en abril, casi un 75% de los encuestados por consulta mitops que aseguraban que López Obrador sí construyera el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía para julio, dicho porcentaje disminuyó en algunos puntos. Bueno, no hay definición de mandatos, no será acuerdo llegar a estos extremos, no es congruente con lo que dije, necesitamos lograr una alta participación para que todo el mundo opine sobre las cosas favorables o desfavorables dentro de los proyectos que sí se tienen. Una de las grandes dudas de los usuarios es cómo va a ser el tema de la conectividad entre aeropuertos, por ejemplo, si una persona llega de Europa y luego va a Oaxaca. Pues ahí va, esto fue lo que le preguntaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes. No puso ninguna objeción a que las aerolíneas invirtieran o no en el aeropuerto, así que pues ahí está la información. Por supuesto, aerolíneas no aprueban la inversión en el aeropuerto de Santa Lucía. Así que bueno, llegamos al final del video. Te agradezco tu suscripción, te agradezco tu comentario, qué opinas al respecto y te agradezco sobre todo tu like. Así que no olvides que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!